y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero y ahora como ya saben me encuentro dentro del servidor avanzado pues vamos a analizar cada mínimo detalle dentro de este servidor pues papu vamos allá primero los botones pues vamos a ver en la parte superior derecha ya tenemos una nueva opción puedes agregar perfecto amigos del juego se va a representar de esta temática amigos de plataforma para poder añadir y también pues esta opción lo cual pues me agrada hasta el momento y también algo muy curioso cuando te envían solicitud ingresas de esta forma vas a ver a las amistades que te envían y también tienes la opción lista de bloqueo lo cual en este apartado tenemos ya un ícono establecido ya no recibirás mensajes de jugadores en la lista de bloqueo si le das ok pues se cancela todo y esa persona ya no sabe más de ti pero me parece algo pues que no se necesita en realidad en la parte de abajo tenemos la opción invitar y ven aquí podemos ingresar la id tenemos también pues para el clan y en este botón jugadores desconocidos del último juego la última partida ahora tenemos las opciones de equipo rápido pues manifiesta que vamos a ingresar un código para estar en ese equipo al instante también tenemos la opción de comunidad para que puedas invitar mediante un link a todas tus amistades pues en diversas plataformas y también en la opción de mensajes vamos a ver papu pues para el clan para las amistades añadir un amigo como ya se sabe ok tenemos también los emoticones pues vamos a ver el pollo ok me agrada y ahora en nuestra región pues papu también se manifiesta una opción de este modo por no ingresar al juego durante un mes pues papu si en todo caso quiere realizar eso para ver qué recompensas te entregan te recomiendo utilizar una cuenta secundaria porque te vayas a perder grandes eventos recompensas en tu cuenta principal y no queremos eso así que es mejor probar en una cuenta secundaria ok pues cabe aceptar que sólo estas recompensas están dentro del servidor avanzado en nuestra región son otras a reclamar esto papu porque es un login even ok y ahora estas recompensas por nivel pues se manifiestan de este modo lo cual me agrada vamos a reclamar esto y ahora el camino a la victoria lo cual pues es algo muy interesante y también se ha indicado ya anteriormente en el servidor recuerdan eso papu ya estamos hablando del servidor avanzado anterior vamos a reclamar estas cositas porque pues todo aquí es necesario y ahora vamos a ingresar al apartado de eventos cabe resaltar papu que todo lo que estés viendo dentro del servidor avanzado por los diamantes dentro de la tienda por el costo que esté pues solamente aplica en el servidor avanzado que no te engañen diciendo ingresa al servidor reclama los diamantes y tal porque eso solamente aplica repito en el servidor avanzado los diamantes que puedas reclamar dentro del servidor avanzado pues se quedan ahí y también recuerda que al finalizar este servidor pues esa cuenta desaparece por eso es un test muchachos para algunos jugadores que a lo mejor no saben muy bien de qué se trata el servidor avanzado ahora pues vamos a reclamar estas recompensas lo cual son muy interesantes vamos a darle ok pues tenemos este login even que está súper cool vean ahí la tarjeta nivel 8 entre personajes pues una locura los servidores avanzados en realidad también vamos a ver muchachos que tendremos esta temática lo cual me agrada pues este sería el token rank 3000 tenemos diversas recompensas y obviamente son misiones que hay que realizar dentro de este servidor pues también por diversas partidas vean las cantidades que manifiestan no en mi caso he estado jugando unas que otras partidas vamos a reclamar para poder pues mostrarle al nuevo personaje comprar algunas cosas y entre otros no vamos a ver las misiones que tenemos aquí pues vamos a ver mil diamantes ok con algunas misiones he recolectado 5701 diamantes pues qué buen servicio este servidor avanzado ahora vamos a comprar algunas cosas y ahora más detalles del nuevo personaje este fin la habilidad refugio de pintura pinta el área de 5 metros que reduce el daño por explosivos en un 15 por ciento y las balas por 5 por ciento durante 5 segundos el enfriamiento sería en 45 segundos y la habilidad solamente aplica para este personaje es exclusivo papu pues estamos viendo algunos pequeños detalles de los niveles del personaje pues vamos a ver perfecto y ahora voy a comprar el paquete de este fin la bandida del color ese nombre que le han puesto como darle abrir ok vamos a equiparlo me agrada pues está cool vean el diseño el traje que tiene pues me agrada similar a la incubadora está pues está bien y también el otro personaje del género masculino todavía no se manifiesta y algo que llamó mi atención kelly ahora ya tiene audio papu y ahora en este apartado manifiestan una serie de misiones para ir subiendo de nivel obviamente pero pues vamos a ver si también estaría llegando en nuestra región pues tenemos una opción que indica la historia y representan diversos personajes por ahora están bloqueados veían el diseño el aspecto de esta mascota de robo ok y también la próxima actualización del cubo mágico lo cual cuando llegue a nuestra región se estaría informando a la brevedad pero ya sabes cuál es el siguiente y ahora la temática está de este modo pues un poco más grande creo yo pues ok vamos a ver todo está normal vamos a ver el diseño de las armas puesto no hay ningún problema todo está igual y ahora te voy a mostrar nuevos emotes papu pues una locura en realidad todavía no salen los demás y han implementado esto buen provecho tenemos también apunta fuego el cisne interesante curioso y también este mote super cool te quiero uy no 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 con este mote papu las parejas van a aumentar en free fire pues a ver vamos a ver de nuevo de nuevo muchachos te quiero pero ella no te quiere a ti papu las cosas como son pues todo está igual papu todavía no se manifiesta algo diferente como ya es costumbre dentro del servidor avanzado pues esto no cambia y ahora tenemos esta modalidad pues el escuadrón de antibombas y también el rey de las armas y cabe resaltar que en este servidor avanzado también llegó el entrenamiento pues papu hasta ahora todavía no tenemos conocimiento realmente si estaría llegando en esta actualización el entrenamiento a nuestra región pues solamente nos queda esperar y ahora vamos a ingresar para tener en cuenta algunas que otros detalles dentro de cada modo lo cual es muy interesante y efectivamente el modo duelo de escuadras no se manifiesta dentro del servidor avanzado lo cual es muy aparte que en nuestra región así que papu tranquilo y cualquier detalle se informará y ahora la nueva modalidad escuadrón antibombas pues papu cuál es el mecanismo de este modo es completamente fácil y también muy interesante primero las armas son seleccionadas automáticamente en los dos primeros rounds ahora después de pasar eso pues papu vas a hacer la defensa quiere decir que vas a poder tener la bomba en tu equipo para que puedas trasladarla y activar en el área a o en el área b recuerda que es muy interesante y también en el caso que no actives esa bomba pues también puedes ganar eliminando a los enemigos y en todo caso pues esta modalidad está super cool me ha gustado mucho y obviamente tiene la temática como el duelo de escuadras pero en esta ocasión cuando ya tienes esta bomba en tu equipo te manifiestan una serie de paquetes para que puedas tener la defensa adecuada con qué arma quieres ir pues papu interesante y ahora la otra modalidad rey de las armas pues esta modalidad nos indica elimina a los enemigos para obtener las medallas de eliminación y úsalas para mejorar tu arma para ganar elimina a tu enemigo con un arma de nivel máximo pues papu en esta modalidad inicias con el cuchillo al tú eliminar a un oponente pues llega esta arma después vas a tener otra y así sucesivamente hasta que sea algo cool pues en realidad del modo escuadrón antibombas y esta modalidad pues me ha gustado más rey de las armas pues es un laberinto es una locura esta modalidad porque tú apareces en cualquier lugar y en todo caso alrededor están también muchos jugadores pues es un tiroteo una locura pues en realidad me ha gustado y ahora déjame saber qué piensas tú al respecto y entonces de esta forma hemos culminado la primera parte de la actualización pues algo interesante la verdad para que tengas en cuenta algunos detalles después en próximos vídeos pues vamos a ver qué sucede nos estaremos viendo en un próximo vídeo y recuerda estamos súper activos en el instagram link en la descripción chao 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 y ¡Suscríbete al canal!